¡Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido! Y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira, fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni con cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera. ¿Qué presta a mi contento si soy del vano dedo señalado, si en busca de este viento ando desalentado con ansias vivas, con mortal cuidado? ¡Oh monte, oh fuente, oh río! ¡Oh secreto seguro, deleitoso! ¡Roto casi el navío, a vuestro almo reposo huyo de aqueste mar tempestuoso! Un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre quiero. No quiero ver el ceño vanamente severo de a quien la sangre ensalza o el dinero. Despiértenme las aves con su cantar sabroso no aprendido, no los cuidados graves de que es siempre seguido el que al ajeno arbitrio está atenido. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto, que con la primavera de bella flor cubierto, ya muestra en esperanza el fruto cierto. Y como codiciosa por ver y acrecentar su hermosura, desde la cumbre irosa una fontana pura hasta llegar corriendo se apresura. Y luego, sosegada, el paso entre los árboles torciendo, el suelo de pasada de verdura vistiendo y con diversas flores va esparciendo. El aire del huerto orea y ofrece mil olores al sentido. Los árboles menea con un manso ruido que del oro y del cetro pone olvido. Ténganse su tesoro los que de un falso leño se confían. No es mío ver el lloro de los que desconfían cuando el cierzo y el ábrego porfían. La combatida antena cruje y en ciega noche el claro día se torna. Al cielo suena confusa vocería y la mar enriquece la porfía. A mí una pobrecilla mesa de amable pan bien abastada me basta. Y la vajilla de fino oro labrada sea de quien la mar no teme airada. Y mientras miserablemente se están los otros abrazando con sed insaciable del peligroso mando. Tendido yo a la sombra esté cantando, a la sombra tendido de hiedra y lauro eterno coronado, al son dulce acordado del plectro sabiamente meneado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!